Te contaré pues compadre la historia de esa cholita patarrajada Y dice así Decís que me querís cholita sobrada patarrajada No vais a pensar que soy tan burro Si leyo bien clarito en tus ojos chobnis que no me querís Cómo ponís los ojos de borrega si hasta te quedáis con la boca abierta Al ver pasar al jalapecho con servilleta A nuestro amor pero he dejado a un lado Mi corazón ya quedado titito atribulado Ya no querís ir para allá para el bordo grande Ahí donde crece el pasto adornado con flores de texado Que trepan por el viejo tronco torciu del chopo Ese chopo que en días de calor nos brindaba pues su sombra Ahí fue donde los tanquitas arrullan a sus cherchecitos con sus lindos cantos Ahí en mis brazos arrulle tu cariñoso amor Juntitos mirábamos cómo se adentraba el sol pa'l fondo en la rinconada Y vos tiritando te acercabas más y más a mí Hasta sentirte con mis apasionados besos Bien abrigadita, bien acolpachadita Con tus ojos negros me gritabas te quiero, te quiero Y ahora pues me estoy quedando solito Y mi mamita, mi linda viejita Se da cuenta de mi triste estado Y solo me consuela y pienso que en este mundo Solo me queda mi chacrita y mi viejita Ya pues mi corazón se curtirá Y remando duran el surco a punta de aijón y sudor de barro Tira, tira, barroso Surco, surco Para, para, negro ¿Qué le vamos a hacer, güey? El Pascual ya no será mi suegro Porque su hija, esa chola traicionera Ya no me quiere Y que suene esa marinerita, compadre Saca a la calincha a bailar Abre Vamos Dale, dale Echa Así, trovadores, mis tianos Vamos Abre, Juan Así, así, así Dale, dale Abre, Juan Abre, Juan Vamos Vamos Así, así, así Me gusta el chorrito Dale, 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 dale Dale, dale, dale un besito Así, así, así Esa, mi chola Vamos Dale La chica que a mí me quiera caballo Me ha de comprar Ponerme la plata al bolsillo Pa' yo salir a chupar A la segunda, compadre Dale Dale, 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 dale un besito Dale, 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 dale Vamos Echa Vamos Vamos Ahora, ¿cuándo? Así, así, así Saca la calincha a bailar Así, trovadores, mis tianos Voy a mandar a comprar A ver, compadre Voy a mandar a comprar Claro Ay, qué rico Vamos Vamos a mandar a preparar Vamos a mandar a preparar El adubo que es tan rico Hecha, primo Vamos Ahora es cuando Como es costumbre de más Como es costumbre de más El rico pan tres galletes Así, así, así Vamos Qué rico Hecha, dale Ahora Ahora Dale, dale, dale Ay, no más, primo Salud Salud Con el rico Aguardiente Resacado Ahora, ahora Así, así Mamita linda Ahora La tarde comeremos Como buenos picanteros Como es costumbre de más Ay, no más, primo Al menos Al menos Al menos Así Salud